bueno y el gringo cara de bolillo por cierto me vinieron a decir y por qué no criticas a estados unidos por injerencista porque ya ven que así hablan los adoctrinaditos vicariantes todos ellos lerdos si hay algo que yo detesto en el mundo además de los políticos sátrapas de nuestro país es a los políticos gringos eeuu es el ejemplo más claro del país que es metiche abusivo criminal por favor yo creo que eso está por demás decirlo en cada vídeo detesto a la política gringa son injerencistas a full pero eso no quiere decir que lópez no sea el jefazo del injerencismo en américa latina bueno incluso se mete hasta con países de europa y todo neta o sea de verdad también es que uno tiene para los adoctrinados vicariantes uno tiene cuando empieza un vídeo si el vídeo trata de las naranjas o de las manzanas uno tiene que empezar hablando de las peras de los plátanos de las ciruelas para que estén contentos qué barbaridad a ver al tema al vídeo a lo que dice el título es imposible que uno tenga o pueda decir todo lo que ustedes quieren escuchar lo hemos dicho en otros vídeos están como cuando señalamos a la organización delictiva de la secta porque no dijiste nada de calderón leer dos hay cientos y cientos de vídeos en este canal señalando a ese sátrapa no puedo empezar con una introducción diciendo esta es la introducción del vídeo para que queden satisfechos los adoctrinaditos vicariantes porque vamos a señalar al corrupto que tienen como amo fíjense que en tiempos de felipe calderón pasaba esto 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 y es una rata rara no manche dan hasta pena pero bueno hablemos del gringo cara de bolillo que volvió otra vez a señalar la reforma al poder judicial los gringos están preocupados porque pues obviamente ellos cuidan sus pinches intereses lo que les interesa a fondo de fondo perdón es el tratado de libre comercio entonces el parásito este marcelo ebrard corrupto corrupto hasta la médula publicó esto en su cuenta de twitter me dio mucha risa porque no sabe marcelo ebrard poner dos imágenes en un mismo tuit miren tuvo que poner otro después es de risa pero miren lo que dice en respuesta a editorial del washington post y las declaraciones del embajador ken salazar dice con relación al editorial del 26 de agosto del washington post la reforma judicial de amlo tiene que desaparecer méxico está en un proceso para llevar a cabo una muy necesaria reforma a su sistema de justicia con el propósito de fortalecer y reforzar su transparencia y eficiencia tales son valores que comparten tanto eeuu como méxico sin embargo tanto el embajador estadounidense ken salazar como the washington post ha criticado este ejercicio nacional argumentando que la elección directa de magistrados y jueces una característica importante de la iniciativa pero no el único cambio bajo consideración de alguna manera amenaza la democracia mexicana esto es a la vez preocupante y desconcertante contrariamente al argumento del post según el cual los asuntos internos de méxico son un asunto de interés hemisférico esa interferencia es contraria al principio reconocido por la onu de que las naciones tienen el deber de no intervenir en asuntos que son de la jurisdicción interna de otro estado esto se lo debería estampar en la trompa a lópez porque él es bien metiche a ver qué le importa la elección en perú qué le importa la elección en bolivia qué le interesa la resolución que toma sobre un vicepresidente ecuador qué le importa lo que votó argentina pero bueno y la naturaleza específica del argumento esgrimido por el post y salazar sugiere un doble rasero lo que es virtud en eeuu es un defecto en méxico cabe destacar que en eeuu muchos estados eligen en votación popular a los miembros del poder judicial se le olvida decir que sólo jueces locales los estadounidenses parecen considerar que esta práctica es confiable y méxico nunca ha sugerido que la democracia estadounidense esté en peligro debido a esto la buena vecindad lo que pasa es que en eeuu no quieren reformar todo el poder judicial o sea o no quieren votar por todos los jueces es que esas son las partes que omiten estos muy a propósito pero bueno la buena vecindad se ha extendido al respeto de méxico por la propuesta más reciente del presidente joe biden para reformar la corte suprema de eeuu publicada por el post el 29 de julio que no dice que quieren votar por los ministros no dice eso sin duda una reforma judicial integral merece un amplio debate interno como el que tuvo lugar en méxico durante el reciente proceso electoral pero así como méxico respete el derecho de eeuu a la autodeterminación a través de sus procesos políticos incluso cuando los resultados de estos no favorezcan los intereses mexicanos eeuu debe mostrar el mismo respeto por la búsqueda soberana de méxico de un poder judicial más transparente responsable e independiente que se lleve a cabo a través de nuestros procedimientos jurídicos constitucionales internos el pueblo de méxico es capaz de juzgar lo que es mejor para sus propios intereses eeuu no debe privarlo de sus derechos sugiriendo lo contrario también vale la pena señalar que con la mayoría obtenida en las elecciones de junio en méxico la presidenta electa se refiere a lady repsamen podría simplemente llenar la suprema corte mexicana con sus partidarios ojo aquí con esto como hacen los líderes de muchos otros países su apoyo a las elecciones directas del poder judicial es una expresión de apoyo a la democracia mexicana y a la independencia judicial de cualquier gobierno o líder ojo con esto fíjense esto mismo lo dijo lady repsamen en un vídeo donde está la trampa porque si efectivamente si no hubiera reforma judicial lady repsamen están por salir tres ministros podría llenar la corte con ministros pro morena donde está la trampa la trampa es que van a quitar a todos los jueces 1600 y lo van a llenar y van a llenar esos espacios con pura gente de morena mira nada más que buena gente hay yo me sacrifico porque yo tengo la potestad de poder elegir a los jueces yo puedo elegir a los perdón a los ministros puedo hacerlo ahorita pero me sacrifico me sacrifico que el pueblo vote güey si la forma de elección de los candidatos está maiceada está manipulada de principio mira que además va a terminar poniendo a ministros a magistrados y a jueces de morena mira tú qué buena gente méxico se irá abierto a cualquier diálogo constructivo y a cualquier intercambio de ideas que esté en línea de nuestros valores con nuestros valores democráticos siempre y no esas conversaciones se basen en el profundo respeto que méxico y eeuu tiene entre sí y por su soberanía somos vecinos somos amigos y semos socios en el crecimiento en la construcción de la prosperidad para nuestro futuro juan ramón de la fuente ciudad de méxico marcelo ebrard ciudad de méxico los autores han sido designados para servir como secretario de relaciones exteriores y secretario de economía respectivamente por lady repsamen presidente electa de méxico por eso este este comunicado habla del 26 de agosto y está publicado el día de hoy 5 de septiembre por eso porque ahora sí ya solicitó licencia ya se va y ya va a ocupar el cargo que le va a otorgar lady repsamen y fíjense adoctrinadito les voy a mostrar algo que debería llenarlos de vergüenza pero sé que hasta esto perdieron yo no sé cómo está sátrapa palera arrastrada se atreve a presumirlo fíjense lo que dice marta lucía mitcher hoy marcelo ebrard solicitó licencia en el senado y su suplente emmanuel reyes rindió protesta como nuevo senador un joven brillante gran aliado feminista y guanajuatense felicidades querido emmanuel tu experiencia y dedicación sin duda enriquecerán este senado bienvenidos ya quitó de su descripción en su cuenta aquí está la cuenta emmanuel reyes ya quitó el apoyo que le daba a quien creen ustedes anasón joaquín garcía este es de la bancada de la luz del mundo de dónde saca este cerdo que es feminista de dónde saca la tonta esta que es feminista dice corine aliado feminista un miembro de la iglesia de la luz del mundo que cuando juzgaron a nazón lo defendió adoctrinados no se les cae la jeta de vergüenza por este tipo de asquerosidades en serio no aprueban esto nazón joaquín garcía está condenado en eeuu por pederastia no manchen de verdad y este y el otro hamlet almaguer el otro se me olvida son tres conforman la bancada de la luz del mundo los tres pertenecían otro que pertenecía martí va a tres otro el sergio mayer o meyer cual ya ni me acuerdo si es meyer o mayer bueno ese tonto pero bueno no inventen no les da pena asco de verdad no 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 no